Entrega de Clínica Geriátrica de San Lorenzo Chimalco Inauguración de Telesecundaria José Vasconcelos Cabildo Abierto con Estudiantes Arranca el Festival La Magia de Mi Clan Entrevista con el Strip Corredor sobre Ruedas Convivencia de Susana Belmont con Adultos Mayores La entrega del programa Ver Bien para Aprender Mejor Bienvenidos a Charco Informativo, buenas tardes Dulce Buenas tardes Mauricio, estas son las noticias del municipio de Charco Iniciamos Con motivo de que los estudiantes puedan estar enterados Francisco Sorno Soberón, presidente municipal de Charco En compañía del síndico y regidores Llevaron a cabo la 38ª sesión de Cabildo Donde se aprobaron de manera interna Los reglamentos de las distintas áreas de la administración 2013-2015 En esta ocasión la decisión se realizó en presencia de alumnos De las licenciaturas de Ciencias Políticas Administración Pública y Derechos de la Universidad Autónoma del Estado De México, UAM, de Amecameca y Valle de Chalco Quienes tuvieron la oportunidad de presenciar cómo se desarrolló la sesión de Cabildo En otros temas se entregó la telesecundaria Josebas Concelos Ubicada en la Colonia Tres Marías Esta escuela fue construida gracias al apoyo de la empresa Sura Y la fundación Happy Hearts, que dirige la modelo de origen checo Petra Nemkova Al evento asistieron directivos de la empresa Sura México Y la directora de Educación, Cultura y Medio Ambiente de Chalco, Maura Flores En otras noticias les comento que adultos mayores de la comunidad de Salones de Chimalpa Del municipio de Chalco y de toda la región Se beneficiarán con la clínica de atención geriátrica Instancia médica que fue inaugurada en esa localidad el pasado 6 de octubre Por el gobernador Herubiel Ávila Villegas Francisco Zorno Soberón, presidente municipal de Chalco Esta infraestructura tuvo una inversión superior a los 30 millones de pesos Con esta acción se busca tener abuelitos mexiquenses más sanos Cabe destacar que la clínica de atención geriátrica Tuvo un periodo de construcción de 7 meses Lo que significa que el trabajo del gobierno estatal y municipal Responde de manera pronta a las necesidades de la ciudadanía Ahora vamos a la sección de Cultura con Paloma Gracias Mauricio, buen día Dulce Les comento que el pasado 25 de octubre Arrancó el segundo festival cultural La magia de Mictlán en el municipio de Chalco En esta ocasión El encargado del corte del listón inaugural Estuvo a cargo del presidente municipal Francisco Zorno Soberón Quien junto a los regidores y directores De las diferentes áreas de la administración 2013-2015 Abrieron las puertas del Mictlán Para que la cultura y tradición Nos invadan hasta el 3 de noviembre El festival La magia de Mictlán Es un esfuerzo municipal Que cuenta con el apoyo del Instituto Mexiquense de Cultura Y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Con ACULTA Para resaltar la importancia de nuestras tradiciones Y con eso mantener viva nuestra cultura Aún quedan muchos días para el festival Acércate a la magia del Mictlán Yo soy Paloma y esta fue la sección de Cultura Regresamos al estudio Ahora vamos con Alice a los deportes En los deportes Alice Buenas tardes Mauricio Hoy me encuentro en la pista de Tartán En el Deportivo Solidaridad Con Steve, un gran deportista ¿A qué hora empecé a practicar este deporte? A los 13 años ¿Quién fue su motivación para realizar este deporte? Mi entrenador Porque mi entrenador ahí fue donde empecé Él fue mi inspiración Porque él luego me anima De que si sigo haciendo esto Puedo ser alguien en la vida ¿Y cómo se llama tu entrenador? Se llama Paco Francisco ¿En dónde entrenas? Entreno en el Señá Allá en el Distrito Federal Allá empiezo todos los días Le dedico una hora o hasta una y media ¿Has tenido reconocimientos representando a Chalco? Hasta ahorita no, nomás he tenido He tenido un reconocimiento en Guanajuato Ahí corrí en 100, 200 y 400 metros ¿Cómo empezaste a correr? Gracias a un voluntariado de ayer del Teletón Que me invitó a hacer deporte Le doy gracias a mis papás por apoyarme a hacer deporte Muchas gracias Steve Con placer entrevistarte Yo los invito a hacer deporte Sigan el ejemplo de Steve Soy Alí y regresamos al estudio En otras noticias El pasado 18 de octubre En las instalaciones de la escuela normal El Edil Chaquense Francisco Osorno Soberón Así como la presidenta del sistema municipal DIV Susana Belmont Y en compañía del honorable Cabildo Pusieron en marcha la entrega del programa Ver bien para aprender mejor Este proyecto benefició a 3.945 pequeños charquenses Que recibieron sus lentes nuevos con diseño apto para niños Ya que son muy flexibles y no se rompen Asimismo se obsequiaron diccionarios Que contienen información histórica del municipio Ya que es de interés que los niños sepan tradiciones charquenses Deportó para el Chango Informativo Carlos David Desde el Jardín Municipal En otras noticias Les comentamos que la presidenta del sistema municipal DIV Susana Belmont Estuvo en convivencia con dos grupos de la tercera edad Nueva San Miguel e Hilos de Plata Con este tipo de encuentros La presidenta busca acercarse a las personas que se benefician De los servicios que ofrece el sistema municipal Para el desarrollo integral de la familia En la página del sistema municipal DIV Susana Belmont Agradeció la invitación por parte de estos clubes Y reiteró el compromiso que tiene para trabajar por su bienestar Así como también reconoció el trabajo de su director El doctor José Luis Camacho A nombre del pueblo Equipo Casa en Posibles Espacios de Información Me despido Muchas gracias Mauricio por acompañarme en esta emisión Gracias Dulce Esto fue Chaco Informativo Y nos vemos en la próxima emisión Corea del Norte rompe unilateralmente el pacto Tenemos condiciones, bueno, en unos puntos La razón los senadores que consideran que eso era indispensable de los acusados Pero ¿Quiénes son esos jóvenes que protestan? ¿Qué es lo que exigen? Esto fue Chaco Informativo Informativo ¿Quiénes son esos jóvenes que protestan, pero no va a intervenir? Si, lo que exigenan, tan pacientes Terminando ¡No! Gracias por ver el video.